Sobre el fichaje es un escándalo y es una vergüenza y es reírse de la ciudadanía en la situación que está viviendo ahora mismo la ciudadanía con el pulso que están haciendo las eléctricas, no ya contra el Gobierno, sino contra los derechos de la ciudadanía. Por eso es una vergüenza, es una vergüenza absoluta que pueda suceder algo así y que además hayamos escuchado a Carmona recientemente en medios de comunicación negando el vaciamiento de embalses por parte de Iberdrola. Además de ser una vergüenza por su actuación que hay que reprobar y hay que denunciar, yo creo que es importante y que nos haríamos un favor como país si además de reprobar esa actuación individual viésemos lo que hay detrás de eso. Y lo que hay detrás de eso es una actuación, una práctica demasiado usual en este país que tiene que ver y que se llama puertas giratorias. Esas puertas giratorias que han funcionado durante mucho tiempo y siguen funcionando, la prueba es esto, por parte de gobiernos del Partido Socialista y el Partido Popular son lo que explican el funcionamiento del mercado eléctrico, son lo que explican el funcionamiento del monopolio eléctrico y son lo que explica el funcionamiento por parte también de políticos que han actuado precisamente en contra de la ciudadanía y a favor de las eléctricas. Por eso, además de reprobar una actuación, ya digo, que es vergonzosa, lo que deberíamos hacer es tomar medidas para acabar con un problema de puertas giratorias que hay evidente en nuestro país y por tanto creo que lo que ha sucedido, el escándalo de Carmona, explica, por desgracia, demasiado por qué no deja de subir la luz para el conjunto de la ciudadanía.